Nosotros vivíamos de triunfos. Había sido la Revolución Cubana y Cordobazo. Mirábamos la batalla de Argelia, nos nutríamos de los libros de Fanon, de toda la poesía rebelde, de todo lo que acontecía en otros lados también. Estaba el Che, que era nuestro máximo referente, que había entregado su vida. Ese era el contexto. Fue los hijos de nuestro tiempo.